Ismael Miranda nos interpreta Carretas con Roberto Carlos y Ernest Erasmo Carlos Son los escritores de esta música y esto fue en el 1987 Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Viro la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no, si no quiero ir del peligro me alejo Tengo las cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Mi gran vacilones a toda la gente a ayudar Sigo la radio que la que en mi corazón Tengo la luz de una estrella Tengo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me lleva a Carretas 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 La droga te mira la vida al rebelle Estas entregado y no vengas Lo bueno es que hagan otras cosas Droga por todo, por nada y por que No lo nega ni mi paella Si la vida te ofrezca otras cosas No sé quién sabe de todo tiene que aprender La puerta que se ha incha de entrada se hachiva después Y cuando allá adentro se apaga La luz de una calle perdida Es duro en jugar las paredes buscando salida Son rumbo a la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras de humil Tu amigo procura ser igual que yo Que te llamen Carretas 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 Van a olvidar la droga porque Te estás acabando y no vengas Que la vida me ofrece otras cosas O le llamo un poco porque Te vas a morir sin saber Que tu vida merece otras cosas Tragán Tragán De lejos de mi mi se ve Que en Pugata que ella pareje Buscando una vida sabrosa Tragán Tragán Te mira la vida en el revés Que mucho te cuesta después Te metes pa' adentro y no gozas Tragán 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 ¡Gracias! ¡Gracias!